Hablar de la lucha contra la discriminación es recordarnos que debemos erradicar los estigmas y estereotipos que alimentan esta mala práctica. La discriminación es una grave violación a los derechos humanos. Es ilegal, inmoral, ofensiva e inhumana. Por ello, los exhorto a celebrar todos los días la diversidad que nos une para propiciar un clima de solidaridad, respeto e inclusión. Demostremos que somos capaces de trabajar juntos para conseguir la igualdad a la que todos tenemos derecho, para vivir con respeto y dignidad. Sé la transformación que deseas ver.